El Hotel Quinta San Juan alberga un restaurante y varias tiendas y ofrece conexión wifi gratuita y servicio de recepción 24 horas. Las habitaciones son funcionales y disponen de baño completo con ducha. Los huéspedes pueden utilizar el microondas del establecimiento de forma gratuita. El Hotel Quinta San Juan cuenta con jardín y máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. El Hotel Quinta San Juan se encuentra en el centro de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, a solo 200 metros del mercado de la ciudad y de varios restaurantes de la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.